Muy pronto, Retaluleu hará su mejor esfuerzo para llegar a la meta y tú serás parte del éxito. Retalteco, te invitamos a que participes con nosotros para mostrarle al resto del país que somos los mejores. Necesitamos tener limpio nuestro hermoso departamento para recibir a los mejores maratonistas del país. En la primera Media Maratón Reu Guatemágica 2014, a realizarse el 2 de marzo a partir de las 7 de la mañana, en nuestro bello departamento Retaluleu. Más información en Facebook Media Maratón Reu Guatemágica y Facebook Guatemágica. Tú eres Guatemágica. ¡Gracias! ¡Gracias!